Miriam Hermann dice, Abinader nos está metiendo aquí. La jueza Ken ya la recusaron, entonces el camacho, el fiscal, dijo que eso son tácticas dilatorias. Pero ojo, también lo dijeron implicados en ese caso, abogados, que no están de acuerdo con ese procedimiento, con eso que planteó el abogado de Viola, que es una de las partes. Y entonces por ahí anda el caso en este momento. Mire, el caso 5G, ciertamente, como dice Luisín, hubo ayer una recusación de Ken ya Romero, que es una de las jueces de abstención permanente, que conoce de las medidas de coerción que se solicitan. Y la razón fundamental para la recusación, según lo explicaba Julio Curi, que es abogado de uno de los implicados, es que ella ya había conocido la primera parte del caso Coral y que la decisión de ella había sido la que todos conocemos. Acoger plenamente la solicitud del Ministerio Público y dispuso 18 meses de prisión para los que están hoy guardando prisión, encabezado por el general Adán Cáceres Silvestre. Entonces, a partir de ahí, el abogado infiere que esta señora, esta dama, jueza, tiene niveles de perjuicio y es la razón por la que ha procedido a presentar la recusación, que la está conociendo la Corte. La Corte debe decidir si ratifica a la magistrada Ken ya Romero para que conozca de la solicitud de medidas de coerción que hace el Ministerio Público o si acoge el planteamiento que ha hecho el abogado Julio Curi. Si lo acoge, entonces habría de designar a otro juez o a otra jueza para que conozca del asunto. Hay un detalle interesante que yo había pasado por alto comentar en un momento de la operación 5G. evidentemente que un detalle sumamente interesante y era el hecho de que se estableciera que partes de las operaciones se llevaron a cabo por las facilidades que tenía una empleada de un banco, específicamente del Banco de Reservas que operaba en la Avenida Venezuela de la Capital. Oscar decía el día pasado, hablando del tema, que cómo era posible que se llegara a creer que esto se estuviera dando, que una gente pudiera mover tanto dinero en un banco, sobre todo con los controles que se supone hay, la supervisión de los bancos. Pues mire, eso ocurrió. Y yo, que me preocupé por el caso, investigué con gente de la superintendencia de bancos y del propio Banco de Reservas y quiero compartir con usted la información siguiente. El Banco de Reservas había suspendido hace 7 meses a esa persona porque el banco, con los controles que hay, había establecido, había determinado que esa persona había incurrido en faltas y entonces esa persona hace 7 meses fue separada de su puesto en el Banco de Reservas. Posteriormente se inicia el proceso de investigación, pero no solo fue con el Banco de Reservas, otros dos bancos, en otros dos bancos, también importantes del país, se estaban haciendo la operación con el mismo grupo. Se movían grandes cantidades de dinero, se depositaban, se hacían retiros grandes y eso ocurrió. Uno, lo que debe preguntarse, ¿y dónde estaba la superintendencia de bancos? Porque cuando eso se da, se disparan las alarmas, la superintendencia de bancos actúa y llaman al banco, al departamento de seguridad bancaria, en cada banco, que eso es una entidad o una supervisión permanente que tiene sobre operaciones raras. Pero además, hay en los bancos, y eso me consta que ahora lo ha reforzado el Banco de Reservas, lo que le llaman lo de personas políticamente expuestas, los P. Sobre esa gente hay una vigilancia especial, cuando usted hace depósito, cuando usted hace retiro, antes no se hacía, tengo entendido que la superintendencia sí está procurando ese tipo de cosas ahora, es esos retiros de dinero de grande suma que se hacen, hay un rastreo que se está estableciendo a partir de ahora. Creo que lo que ocurrió a nivel financiero en esa operación 5G es una muestra de que a la superintendencia le faltó control, le faltó supervisión, y que los propios bancos también necesitaban para entonces de un mayor nivel de vigilancia sobre este tipo de operación, porque usted va, y me consta, me ha pasado, a usted le depositan un dinero, que es una suma, que puede despertar su P. y lo llaman, Freddy Sandoval, 18 mil dólares, explique usted, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué se firmó la ley de lavado de activos, todas las implicaciones, eso es rigurosamente, usted ha dicho un término muy importante, lo que son los P. Los P. son las personas políticamente expuestas, y que si usted es senador, desde cualquier cargo de senador o empleado, usted es un P. y cada movimiento que usted haga, debe ser doblemente chequeado, pero cuando usted hace un depósito de 10 mil dólares, ¡hey! un momento, ven acá, ¿de dónde salió ese dinero? Que allí la puse, que aquí la dejé, ¿de dónde salió? Explique usted. ¿Cómo usted lo consiguió? No, que mira, que me saqué la loto. Ok, ¿en qué fecha se sacó la loto? Y el banco no lo procesa hasta que compruebe eso. Exactamente, así es. Bueno, vamos a publicidad, regresamos en breve.